Jóvenes buenos días Hola ¿Están aquí? Yo también Voy a pedir Que todos podamos contar hasta tres Y allí todos se queden mudos Solamente diez segundos Y voy a contar con los dedos Después de tres Uno Dos Y tres Diez Ahora yo les hago una pregunta Si diez segundos pudieron haber estado así Yo sé que ustedes pueden estar así también Treinta y cinco minutos ¿Está bien? ¿Hacemos ese trato? ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿O sí? ¿Sí? Yo quiero iniciar esta mañana Agradeciéndoles a todos ustedes Por su atención durante toda esta semana Gracias Por su respeto Por su silencio Por su educación En este lugar Y Hoy tengo Tres consejos Para iniciar El mensaje de hoy Y por favor Este consejo Guárdenlo como de alguien Que se va a morir ¿Ustedes alguna vez han estado Delante de alguien Que le dicen ¿Cuáles son tus últimas palabras? Ojalá nunca estén en esa situación Porque cuando tú estás Delante de una persona Que se está muriendo Y le dices ¿Cuáles son tus últimas palabras? Tú no quieres perderte Ni lo que respira Porque hasta su respiración Son las últimas veces Que respira Así que yo quiero que imagines Que me estoy muriendo Feliz Bueno Pero quiero Que no te olvides De tres cosas que tengo Para decirte esta mañana ¿De acuerdo? Guárdalo como oro En tu corazón Y esta mañana Quiero dar un consejo Simple y sencillo A los jóvenes De la UPU Juliaca Y lo digo con mucho cariño De corazón No de un pastor Sino de un amigo Tres cosas Primero Muchachos Fíjense bien Quienes son sus amigos Hagan buenas amistades Número dos Fíjense bien Que decisiones toman Buenas decisiones Y número tres Jamás Se olviden De Dios Esta mañana Es mi último mensaje Para ustedes Y nunca lo olviden Quieren orar conmigo Oramos Señor Estamos aquí una vez más Porque queremos escuchar Aquella voz tierna De Jesús Hablando en nuestro corazón Como jóvenes Nos equivocamos Nos herimos Tomamos malas Decisiones Y andamos Arrastrándonos Por esta vida Porque el pecado Nos va destruyendo Pero esta mañana Estamos aquí Porque queremos ver Con claridad El destino Glorioso Que tienes Para nosotros Queremos abrir Tu palabra Y danos Consuelo Esperanza Pero sobre todo Esta mañana Te pido Que tu santo Espíritu Nos estremezca Que tu santo Espíritu Pueda Partir Nuestro orgullo Nuestro egoísmo Que tu santo Espíritu Nos haga levantar Nuestros ojos Al cielo Para reconocer A nuestro Creador Abrimos tu palabra Y nuestro corazón En el nombre De Jesús Amén A ustedes Les gusta Las cartas Les gusta Recibir cartas Les gusta O no les gusta En serio A mi me encanta Mucho Recibir cartas Pero depende De quien Venga la carta Cuando viene Una carta Con corazones Es emoción Pero cuando viene Una carta Con amenazas Nos da miedo Permítanme Con ustedes Hoy Leer una carta Que no me gusta Leer Pero lo voy a hacer Para que ustedes Tomen Todas las precauciones Necesarias Esta se llama Carta De Satanás El diablo Va a querer Que tu no escuches Esto Porque su carta Dale una Ofectada Al diablo Y dile Te fregaste Voy a escuchar Y voy a hacer Todo lo contrario De lo que tu me pidas Me acompañan Todos ustedes No van a leer En voz alta Solamente yo voy a leer Vamos a leer esta carta Dice así Te vi ayer Cuando comenzabas Tus tareas diarias Te levantaste Sin siquiera Orar a tu Dios En todo el día No hiciste Nada de oración De hecho Ni te recordaste Bendecir tus alimentos Eres muy desagradecido Con tu Dios Y eso me gusta De ti También me agrada La enorme flojera Que demuestras Siempre en lo que se refiere A crecimiento cristiano Rara vez Lees la Biblia Cuando lo haces Estás cansado Oras muy poco Y muchas veces Recitas palabras Que no meditas Por cualquier pretexto Llegas tarde O faltas a tus reuniones De formación Es más Algunos ni se preocupan Ya de ir A nada Y ni les importa Qué decir de tus quejas Al cooperar Con la evangelización Todo esto es útil Para mí No puedo describir Cómo me alegra Que todo este tiempo Que estás siguiendo A tu Dios No hayas cambiado Tu manera de comportarte Tantos años Y sigues como al principio Crees que no tienes Nada que cambiar Me encantas Recuerda que tú Y yo hemos pasado Muchos años juntos Y aún te detesto Es más Te odio Porque odio a tu padre Y solamente te estoy usando Para molestarlo Él me echó del cielo Y yo voy a utilizarte Mientras pueda Para vengarme de él Mira ignorante Dios te ama Tiene planes preparados Para ti Pero tú Eres tan tonto Que me has cedido Tu existencia Y yo voy a hacer Que vivas Un verdadero infierno En vida Aún estaremos juntos Doblemente Y esto realmente Va a dolerle A tu Dios Con tu cooperación Voy a mostrar Quién realmente Es el que gobierna Tu vida Con todos los momentos Rendidos que hemos pasado Hemos disfrutado juntos Muchas películas Triple X Qué decir de las veces Que hemos ido A los espectáculos Artísticos en vivo Aquel día de tu debilidad Con aquella persona Fantástica Qué bien nos la pasábamos Pero más me agrada Que no te arrepientas Sino que reconozcas Que eres joven Que tienes derecho A gozar la vida No hay duda Eres de los míos Disfruto mucho Los chistes verdes Que dice Que escuchas Tú te ríes Por lo gracioso de ellos Yo me río De ver a un hijo De Dios Participando en eso El hecho Es que ambos La pasamos bien La música vulgar De doble sentido Que escuchas Me encanta ¿Cómo sabes Cuáles son los grupos Que a mí me gusta escuchar? También disfruto Cuando difamas Y te rebelas Contra tu Dios Me siento feliz Cuando te veo bailando Haciendo ese tipo De movimientos Que tanto me fascinan ¿Cómo lo disfruto? Ciertamente Cuando vas Y te diviertes sanamente Me desilusionas Pero no hay problema Siempre habrá otra oportunidad A veces Me haces servicios Increíbles Cuando das malos ejemplos A los niños Cuando les permites Que se desviende Su inocencia Por medio de televisión Cosas por el estilo Son tan perceptivos Que fácilmente imitan Lo que ven Te agradezco mucho Lo que más me agrada Es que rara vez Tengo que tentarte Casi siempre caes Por tu cuenta Tú buscas los momentos propicios Tú te expones A situaciones peligrosas Tú buscas Mis ambientes Si tuvieras algo decesos Cambiarías de ambiente Y compañías Recurrirías a una iglesia Entregarías realmente tu vida Al que dices llamar tu Dios Y aún más Vivir el resto de tus años Bajo el guía del Espíritu Santo Yo no acostumbro Enviar este tipo de mensajes Pero eres tan conformista Que no creo que vayas a cambiar No malentiendas Aún te odio No me interesas En lo más mínimo Si te busco Es porque me agrada Cómo tu manera De comportarte Hace quedar en ridículo A Jesucristo Tu enemigo que te odia Satanás O como me quieras llamar ¿Qué te parece esta carta? Wow, nadie ha respirado Horrible, ¿verdad? ¿Sabe cuándo leí esto? Me dio un dolor En el corazón Y yo pensé Hay una frase Que a mí mucho Me molestó Y dice así No me importa Que escuches este mensaje Porque sé que tú No vas a cambiar Yo sé que tú Estás feliz Con lo que eres Y yo esta mañana Me puse de rodillas Al Señor Y le dije Señor Hoy en la mañana Voy a hablar A más de mil jóvenes Pero por favor Yo no quiero Que ninguno De ellos Dije Estoy feliz En Dios Que todos puedan Escucharte Muy bien Ahora ¿Cómo el diablo Nos arruina la vida? Ayer ya descubrimos La manera Una de las maneras Hay muchas maneras ¿Cuántas cosas Tiene En sus intentos En sus logros En sus cosas Que hace para llamarnos La atención Y distraernos De Dios Eso es real Nunca olvides eso No aceptes tarjetas De crédito del diablo No aceptes cambiar Tu libertad Por la esclavitud Nunca aceptes eso Pero Querido hijo Hija Hay algo Que tú y yo Jamás Podremos Cambiar Solos Cuando yo estaba Iniciando Trabajo Ya En la iglesia En la obra Del servicio Del Señor Tuve la oportunidad De visitar Allá en la selva A una Viejita Que tenía Sus 80 años Aproximadamente Cuando llego A la iglesia Me dicen Por favor Podría usted Acompañarnos Para orar Por una Ancianita Que tiene la Ancianita La ancianita Está muy mal Grave Grave Ya se va a morir Es más Sus últimos días Lo está pasando Sola Y como se alegra Cuando alguien Se va a visitar Pues vamos A visitar Fuimos con un grupo De 4 o 5 personas Y llegamos A una chocita Pequeña la chocita Y adentro Era oscura 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 Que raro Había un fogoncito Al costado Había un plástico Que dividía La cama De la sala Y en la sala Solamente había Un banco De madera Y 3 piedras Para que cuando Alguien visite Pueda sentarse En el banco Y las piedras Y el plástico Dividía La cama Una sola cama Dije Dios santo Pero eso No fue la sorpresa El asunto Es que cuando yo Estuve entrando Una hermana Me dice Por favor Pastor No se vaya a sorprender No se vaya a asustar Le voy a contar Antes que usted entre Algo pequeño Esta viejita Se está muriendo sola Ella es viuda Tuvo dos hijos Pero sus dos hijos Gastaron tanto en ella Que ya se cansaron Ya la abandonaron Así que ella está esperando La muerte Nosotros la estamos visitando Nada más Para ayudarla Hasta el día que muera Bueno Lugar oscuro Y desde afuera No Estábamos aquí Y se escuchó Un quejido Entré Y cuando se abrió Ese plástico Había un olor Apodrido Había una velita Y yo literalmente Me asusté Porque en una cama De madera De guayaquiles Con un colchoncito Finito Parecía una persona Muerta Con una sábana Que cubría Desde los pies Hasta su cabeza Olía Entonces Los hermanos Estaban ahí La destaparon La hicieron sentar Dios santo No quiero recordar Este escenario Y cuando esta viejita Se sentó No tenía nariz Parte de su cara Se había caído Y aquí Habían dos círculos Que eran sus ojos Y toda esta parte La carne Se había caído Era un hueco Yo quedé muy asustado ¿Cómo voy a orar aquí? Después me dice Pastor Esa es una enfermedad Que hoy es tratada Pero con ella No se pudo La uta Había acabado Casi todo su rostro Horrible Yo salí estremecido De ese lugar Dice Señor Nunca en mi vida Por favor Quiero volver a pasar Esta experiencia así He visto Como algunos Se quejan Lloran Gritan Pero ver una escena así Es realmente lamentable Sabes Hace muchos siglos atrás Había una enfermedad Tan fea Como la uta Pero era más terrible Que la uta Y esa enfermedad Se llamaba Lepra Escuchar la palabra Lepra Para aquellos que vivían Unos tres mil A cuatro mil años atrás Era Ni lo menciones Porque era la enfermedad Más terrible Y hoy quiero contarte La historia De un hombre Con lepra Segunda de reyes Capítulo 5 Acompáñame Porque hoy te voy a contar Una historia Muy fascinante Segunda de reyes Capítulo 5 Voy a leer a partir De versículo 1 En adelante Dice Naamán El personaje Del cual te voy a hablar Hoy es Naamán Ahora Me interesa Cómo La Biblia Narra Quien era este hombre Y yo quiero que tú Me acompañes Porque mientras se dan Características De este hombre Hay cosas muy especiales Que nosotros tenemos Que aprender aquí Mira, mira como comienza El texto Dice Naamán Coma Y empieza a describir Este hombre Jefe General Del ejército Del rey De Siria Wow Quien es Naamán General Primera característica Número 2 Barón Grande Delante del Señor ¿Cuál es su segunda característica? Grande Primera General Segunda Grande Tercera Un hombre de alta Estima Respetado Porque por medio de él Jehová había dado Salvación a Siria Una característica más ¿Quieres más conocer a Naamán? Dice Y este hombre era Valeroso En extremo Él no tenía miedo a nada Valiente en extremo No le temblaba la mano Tenía autoridad Alta estima Hombre alto General Respetado Bien vestido Profesional Catedrático Doctor Pichdi ¿Me entiendes? Este tipo era lo máximo Pero hay una coma Que cambiará toda su existencia Una bendita coma Que hará que no importa lo que es él Tenga que morir Y ahí hay una coma y dice Era todo esto ¿Y cómo termina el texto? Pero Ay, a mí no me gusta el pero Te gusta a ti el pero Muñeca Eres tan linda Me encantan tus ojos Tus pestañas rizadas Tu nariz punta roma Eres todo Ay, Juan Tu pelo crespito Cómo me gusta Te veo todos los días En mi sopa En el fideo Me gustas Me siento bien contigo Me encantas Eres lindo Pero No quiero estar contigo ¿Para qué me dices tantas cosas Y al final me vas a decir que no? ¿Has visto a esos muchachos? Felizmente aquí en la UP1 Ay Ay, sí Todo está bonito Me encantas Pero Un pero Es una confusión adversativa Que puede cambiar Puede arruinar Es una confusión Que puede desmentir Todo lo que tú dijiste atrás Pero Bueno Grande Valiente Bien visto Bien vestido Buen terno Buena corbata Hablador Generoso Buen hombre Pero Leproso Yo esta mañana Quiero decir que aquí Hay muchos Naamanes Y Naamanas Aquí hay chicas Lindas 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 Preciosas Inteligentes Buenas Generosas Sabias No sé qué más Tienen todo Qué lindo Sonríen Sus ojitos Su físico Y tienen cerebro Y piensan bien Decir Pero Leprosas Y aquí también Hay jóvenes Así Yo conozco Hijo Y conozco Trabajado En colegio También Te conté Muchachos Capaces Inteligentes Estos tipos No estudiaban No estudiaban Ahí se quedaban Mirando la clase Y después Ya Estudia Te voy a jalar No va a poder Profe Te jalo No va a poder Y para ese tipo Le hacía un examen Tranca Difícil Uy Me sacaba 20 ¿Cómo lo hiciste? Cabeza De profe Buenos Que visten bien Hablan bien Muchachos Muchachos Con futuro Brillante Muchachos Que dicen Uy Este puede ser El futuro Presidente Del Perú Pero Leprosos Pastor Pastor ¿Qué es la lepra? ¿Qué es la lepra? Bueno Era una enfermedad Que cuando llegaba Atacaba al ser humano Primero se hacía Blanca 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 La piel Luego Esa piel Le da un poco De escozor Y de tanto escozor Ese pedazo De piel Se volvía Insensible Ya no sentía Y él podía estar feliz Riendo Se queba acá En esto y lo otro Pero ya no siente su piel Y dentro de un tiempo De pronto ve que Se cae Se va a la ducha Se empieza a jabonar Y cuando en lugar de sacar Sucio Saca piel Y empieza a caerse Por los pedazos Y no hay manera De ocultarlo Y es más Esta enfermedad Tenía Cuatro Características Cuatro Características Característica Number one Discúlpenme Los que hablan Inglés aquí Número uno Es que la lepra Era una enfermedad Incurable No había medicina Incurable Quien tenía leproso O perdón Quien tenía lepra Y quien era leproso Solamente tenía Un destino El destino El destino De leproso Era Muerte Quien es lepra No hay medicina No hay medicina Sonríe Por última vez Habla por última vez Puede ser el general Puede ser el jefe Puede ser el mandón Pero solamente Te espera La muerte Incurable Número dos Era una enfermedad Insensible Ya te dije No, no se siente Número tres La carne se caía A los pedazos Y número cuatro La lepra Mataba A pocos Tú sabes Que es morir lentamente Tú sabes Que es que se te caiga Un dedo Wow Se cayó mi dedo Tu dedo Ya haces una cruz Aquí Descansa en paz Mi dedo Tú sabes Que es morir A pocos Ahora escucha Hoy Los seres humanos Ya no tienen lepra Pero todos Somos leprosos Ustedes se está Contradiciendo No Y la lepra Ya no es una enfermedad Física Hoy la lepra Es una enfermedad Espiritual Y a la lepra Se le conoce Como pecado Y te voy a decir Porque igual que el pecado Tiene cuatro características Igual que la lepra Característica Número uno El pecado Es Incurable ¿Lo entiendes? La Biblia dice Aunque te laves con lejía Y a montones sabón Aunque te bañes Recontrabañes Seguirás Cochino Porque tú eres Pecador Punto final La lepra ¿Dónde llevaba? A la muerte La Biblia dice La paga del pecado Es Muerte Igualito Nadie puede curar la lepra Es por eso que a mí me da pena Cuando algún muchacho me dice Pastor No, no, no Yo no quiero ser cristiano ¿Por qué? ¿Por qué? No, pastor Yo soy tan Si usted supiera Cómo soy tan malo ¿En serio? Sí, pastor ¿Para qué un malo Va a ir a la presencia de Dios? Para que te cures, pues Para eso vas No hay ningún bueno Yo soy leproso Tú eres leproso Tú y yo Necesitamos que Dios Cambie nuestro destino Porque es una enfermedad Incurable Mira Ninguna persona Puede cambiar Por sí sola Nadie puede cambiar Por sí sola Eso que Yo te prometo De aquí nunca jamás Verdad Cita Por mí Eso no existe Tu pecado Te jala Dice que había un borrachito Pancho se llamaba Un día llega hasta las últimas A su casa Y su pancha Le dice Pancho Mira Esto se acabó Ya estoy hartado De que tú me vengas Con licor Mi amor Perdón Es la última vez No Pancho Ya no te creo Así me lo has dicho siempre Vas a firmar Un documento Y en ese documento Dice La próxima vez Que llegue Borracho A la casa Autorizó Dormir Con Bobby El perro De la casa Firma Pancho Y pancha Los panchos Pero bueno Le dijo Está bien Por ti Mi amor Lo que sea Empezó a firmar Borracho Al día siguiente Dijo Guau Ya firmé Ya firmé Dije No puede ser Este bendito vicio No me puede ganar Jamás Soy hombre Soy macho Llegó el fin de semana Y los fines de semana Siempre pasaba Cerca una cantina Por ahí era el camino A la casa Entonces Pancho Cuando estaba Con el dinero De la semana Dice No Hoy yo quiero dormir Con mi mujer Yo no quiero dormir Con Bobby Tengo que llevar Tengo que llegar A la casa Sin Sin alcohol Pero por otro lado Decía Pero un poquito Un poco No, no Pero ese poquito Me lleva más No, yo voy a cambiar Yo puedo Yo puedo Solo, solo, solo puedo Así que él dijo Voy a cerrar mis ojos Cerró los ojos Y empezó a caminar De pronto empezó a oler cerveza No, no lo dijo Yo soy valiente Yo puedo vencer al diablo Puedo vencer a todos Salió, salió, salió Empezó a caminar Y de pronto aire puro Guau Dijo Le he vencido al diablo El diablo me ha tentado Y yo he cambiado Así que esta victoria Se merece una caja ¿Qué estás entendiendo? Nadie puede cambiar Solo ¿Está claro? Tú necesitas de alguien Para cambiar Número dos El pecado te hace insensible Igual que la lepra ¿Cómo pegan? Violentan Matan Oye, ¿qué no tiene sentimiento? No, porque el pecado Te endurece El pecado te hace insensible No sientes Número tres El pecado Hace pedazos tu vida Tu familia Has visto familias desintegradas Divorciadas Por el alcohol Por el vicio El pecado hace pedazos Lo que en algún momento Lo tienes íntegro El pecado te destruye, hijo Igual que la lepra Pero número cuatro El pecado te mata lentamente Igual que la lepra ¿Sabe lo que sucedió Con este hombre leproso? Resulta que Él había llevado A una chica Que le sirve en su casa Y gracias a Dios Por esa chica Que ni sé Ni la Biblia Menciona su nombre Esa chica Había nacido En un hogar adventista En su primaria Se vio al colegio adventista Y allí en la UPU Se había educado Pero bueno Fue llevada cautiva Y ella se fue Con principios Con valores Y cuando lo vio Que su amo Estaba muriéndose Muriéndose Tuvo pena Y le dijo Mi señor Naamán Hola ¿Qué tal? Discúlpeme el atrevimiento ¿Me permite usted? Un minuto Sí, está bien Oiga A mí me da pena Como usted se está muriendo Oiga ¿Qué? ¿Qué te va a decir? No, no, no Tranquilo pues Esa era la introducción De lo que le voy a decir Lo que pasa Es que yo conozco A un Dios Que a usted Si puede curarle De la lepra ¿What? ¿Quién es? No, no se lo digo Dime ¿Quién es? No Dime Te obligo ¿Quién es El que puede curarme De esta lepra? Porque usted Es mi jefe Y me ha caído Pero bien Le voy a decir Ahí en mi pueblo Ahí en Israel Hay un profeta de Dios Que se llama Eliseo Profeta de Dios Si usted se va Y obedece Lo que le dice Namán Te aseguro Por mi momento Que viene sano En serio Agarró el teléfono Rey ¿Con quién habló? Con Namán ¿Cómo estás Namán? Rey Pido vacaciones Urgente vacaciones Rápido Quiero ahora mis vacaciones ¿Qué sucedió Namán? Resulta Rey Que yo Encontré la cura Para mi enfermedad Usted sabe Ese problema Solamente era secretito Pero ya que usted la conoce Usted sabe que soy leproso ¿Y dónde es la cura? Allá Dicen en Israel No te vayas Ven primero para acá Se va Y el mismo Rey Le escribe una carta A Eliseo Y le dice Trátalo bien Es mi general Y como tú le vas a hacer Un milagro Te voy a dar oro Te voy a dar vestidos Te voy a dar todo Entonces Namán Se fue con la carta del Rey ¿Quién puede Despreciar Una carta de Rey? Dime quién Nadie Y él no se fue solo Se fue con su soldado Su soldado le dijo A ver por si acaso Te caigas Tú sabes Quién sabe Se te caiga una pierna Alguna cosa Estaba ahí con sus soldados Y ahí estaba Calopando en su caballo Su caballo Su caballo Su caballo Y de pronto Y de pronto llegó ¿Dónde vive Eliseo? Allá vive en esa choza Vamos Vamos a Eliseo Ahora quiero que imagines Baja Namán Tipazo Escolta De frente Marque paso Fieres Yo voy a tocar la puerta ¿Sí? ¿Sí? ¡Shh! ¿Sí? ¿Qué pasa? No sale Una más Jefe Botamos cohete Vamos Y demás Y sale un muchacho ¿Qué quiere? Mira Soy soldado Namán Profesional Doctor Pisdí Presidente Quiero Que venga Eliseo Dile que venga Porque yo aquí Tengo oro Plata Y tengo una carta Del rey Para él Ya Plata La puerta Y Eliseo Que ya sabía Le mira Y le dice A su criado Anda dile que se bañe Siete veces En el Jordán Y si te dice una cosa más No le hagas caso Tú cierra la puerta Y ve Ya Se va Y el otro Ya se había acomodado El terno militar ¿No? Para decir ¿Cómo está Eliseo? Ya estaba listo allí El oro Los vestidos Está todo listo Sí, sí Está listo jefe Oye Una vez Fieres Fieres Usted vaya Pero no se vaya A bañar En cualquier río Vaya al Jordán Y ojo Bañese siete veces Chao Oye Se quedó con su oro Se quedó con sus vestidos Se quedó con todo Se quedó molesto ¿Qué se ha creído este? Agaró su oro Jefe No me hable ¿A dónde vamos? ¡A Siria! Jefe ¡A Siria! Yo soy el que mando ¿Qué se ha creído este? ¿Qué me manda a bañarme? No molestes al jefe Está molesto Su caballo Molesto Sus vestidos Su oro Su carta del rey No le sirve bien para nada Y uno de ellos le dice Oiga jefe ¿Y qué tal si se sana? ¿Qué pierde? Y él le dice Oye ¿Qué te has creído? Mira En la Siria Hay ríos limpios Bonitos Buenos Grandes Ahí está el Amazonas ¿Qué te has creído? ¿Que me voy a bañar en ese río Estando en el lago Titicaca? No Oye jefe Discúlpeme ¿Pero qué pierde? Voy guardando Pero si me baño en otro río No O-B-D-E-Z-C-A Hoy me has caído bien Soldados Compañía Caballos Marquen paso De regreso A buscar el Jordán Y cuando llega el Jordán Están todos los caballos Los jinetes Bien cuadrados Baja el rey Baja el general Su caballo también está ahí El rey está sucio Cochino ¿Por qué tengo que hacer esto? Mis ríos son mejores No es tu río Es el río que Dios quiere Se fue Se sacó su pantalón Tenía un chorcito Un vivirí Guau jefe Que músculos Se fue al centro Vayan contando ustedes Cuenten Uno Nada Pasa nada Jefe Han dicho siete Faltan seis Dos Tres Cuatro Cinco Seis Oye Falta el séptimo Mira Si no se sana Nos picamos Porque este nos mata Y llega el último Y Cien Cien Y abrieron sus ojos Oye ¿Es nuestro jefe? Namán se vio ¿Qué ocurrió? En la séptima vez César no de su lepra Escúchame una cosa Namán tenía un destino De muerte Pero Dios le dio Una nueva vida Y sabes Donde inició Esa nueva vida En el Jordán Este bautisterio Cada vez que tú entras a esa agua Y sales Dios te da Una nueva vida No más lepra No más insensibilidad Llegas a ser un hijo de Dios Limpio No intentes cambiar por tus propios esfuerzos Deja que Dios pueda curar Lo que tú no puedes Un deseo No cambia Un destino Voy a repetir Un deseo No cambia Un destino Lo que cambia Un destino Es una Decisión Cuando yo era niño Bueno, adolescente Prediqué en un lugar En un coliseo Más chico Que este Yo estaba ahí En el centro La gente Venía hacia el coliseo Alrededor Escuchar la palabra de Dios Estuve predicando Quince noches En un coliseo Quince noches Y esas quince noches Yo invitaba a la gente Para aceptar a Jesús Bajaron mucha gente Yo estuve muy emocionado Durante esas semanas Hubieron más de cuarenta y cinco personas Que entregaron su vida a Jesús Sin embargo Mientras yo predicaba ese llamado Veía que una chica Una señorita Bonita ella Se sentaba siempre a una esquina Y yo veía como estaba atenta Le gustaba Le gustaba Y yo cuando Empezaba a llamar Y le miraba Agachaba los ojos Bajaba la mirada Bajaba la mirada Era un día Jueves Despidiendo allí A todos los que habían asistido Le di la mano Y le digo ¿Por qué tú agachas la mirada Cuando yo te llamo Para que vayas a Jesús? Yo todavía tenía Trece, catorce años Y él me dice ¿Sabes Joel? Es que hay un problema ¿Cuál es el problema? No, es muy largo para contarte Te puedo visitar a tu casa Mañana Está bien Viernes Tres de la tarde Porque la puerta Y para mi sorpresa Quien abre la puerta Para recibirme Era Una hermana de la iglesia Que yo conocía Wow, que bueno Que viniste a visitarnos Si, si Le digo ¿Y que usted es la mamá De Chana? Si, si Yo soy su mamá Por favor Adelante Sienda Chana 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 Chanita Si, mamá Si Ven Ha venido Joel Quiere conversar Y ahorita voy Había una sala Y había unos muebles De cuero Muy cómodos Me senté Con mi biblia Y le esperé a Chana La hermana se fue a cocinar Algún plato Para después invitarme Y de pronto vino Chana Toda alegre Coqueta Ella, ¿no? Ella feliz Hola Joel ¿Qué tal? Como esa Hola Y nos sentamos Ahí frente Bueno Chana Le digo Vamos al grano ¿Por qué tú No te bautizas? Yo recién Me había bautizado Hace un par de años ¿Por qué no? Le digo Ella me dice ¿Sabes Joel? Te voy a contar Un problema Está bien Cuéntame Joel Dentro de tres meses Yo voy a cumplir Quince años ¿Qué te parece? ¡Guau! Le digo Felicitaciones Si me dice Voy a cumplir Quince Yo en tres meses Noventa días Pero ¿sabes por qué No me bautizo Joel? Porque yo Mis quince Los quiero celebrar Al máximo Una sola vez Se cumple quince En la vida Nunca más Así que mira Yo para mis quince años Quiero No sé Divertirme con mis Mi mamá no quiere Pero mi papá Como no es adventista No es cristiano Él me ha dicho Hijita está bien Yo te voy a apoyar Yo te voy a dar Todo lo que tú quieras Mira yo quiero Es una fiestaza Aquí en la casa Quiero probar Un poquito de lo otro Pero entonces después Ya puedo desentregar Mi vida a Jesús Joel Quince años Se cumple Una sola vez En la vida Pero Chana Mira Tú también En la iglesia Puedes celebrar Tus quince años Es más Le digo Yo te acompaño No Joel Qué aburrido Tú crees Qué está pasando Yo quiero bailar Yo quiero fiesta Joel Ahí tendió Su mano Flaquita Me miró a los ojos Y me dijo así Dame tu mano Yo te prometo Que cuando pasan Mis quince años Yo me bautizo Faltan tres meses Nada más ¿Qué son tres meses? ¿Qué le iba a decir? Está bien Chana Que así sea Almorzamos La hermana había preparado algo Regresé triste Para el cuarto Era el día sábado Chana Se bautizó Yo salí de ese lugar Y me olvidé De ese lugar Porque estaba En otros lugares Ya predicando Y después De medio año Me invitan Al mismo lugar Para hacer Una semana De oración Solamente Para la iglesia Entonces yo Cuando voy al lugar Dije Ya pasaron tres meses Han pasado tres meses Además Cuando yo voy a la iglesia ¿A quién voy a encontrar En la iglesia? A Chana Así que fui Primera noche Estaba toda la iglesia Llena Y Chana no había Tampoco estaba La mamá de ella Entonces dije No voy a avisar A nada a nadie No voy a decir Nada a nadie Yo mañana Temprano Voy a ir a visitarla A su casa Así fue Amaneció Al día siguiente Fui temprano Toqué la puerta ¿Quién me abrió? La mamá nuevamente Hola Joel Qué gusto Tenerte aquí ¿Qué tal? Le digo He venido a visitarte Pasa Estaban los sillones negros Y le digo Quiero hablar con Chana Y cuando yo Mención de Chana Esta mujer Se sentó En el sillón Y empezó A llorar ¿Qué sucedió? Y era inconsolable Joel Yo nunca quise Que ella celebrara Sus 15 años Pero su papá Le dio todo el dinero A ella Aquí la fiesta Se armó Se amanecieron Bailando Al día siguiente Mi Chanita Viene y me dice Mamá Quiero ir a pasear Con mis amigos Dame permiso Yo le dije No Pero ella se fue A su papá Y su papá Le dijo Anda hija Tienes 15 años Diviértete Sé libre Y quien conducía El auto blanco Había estado tomando Toda la noche La fiesta Partieron a un viaje De unos 30 35 minutos Y en una curva cerrada Este borracho Se queda dormido Y se va al precipicio En ese auto Habían 5 personas De los cuales 4 Vivieron Y una murió Y una murió Llana Sentado en ese sillón negro Miré a la mamá Recordé lo que había pasado 6 meses atrás Recordé su mano Cuando me dijo Te prometo Que yo me voy a entregar A Jesús Cuando primero Me divierta Y nunca llegó Ese día Querido hijo Hija ¿Tú qué estás Escuchando? ¿Quién sabe Para ti Esta es tu última Oportunidad Para entregar Tu vida A Jesús Porque tú No sabes Que viene después Y esta mañana Dios te dice ¿Quieres Ser limpio? Anda al Jordán Señor Pero ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Algo simbólico El agua Sí Eso es suficiente Para que yo Pueda cambiar Tu destino De muerte A un destino Glorioso Yo en esta mañana Voy a invitar A los muchachos Que ayer Se levantaron Para que hoy En mi último mensaje Una vez más Puedan venir aquí Aquellos que ayer Vinieron Vengan también hoy Pero esta mañana Quiere invitar Quiere invitar Aquel también Que no se ha levantado Durante ninguno De estos días Pero hoy Quiere decirle A Dios Señor Aquí estoy Están aquí Aquellos que ayer Vinieron a entregar Su vida a Jesús Ven aquí Contigo ya no Y allá no hay mucho Que tú ya has tomado Una decisión importante Están aquí Ven, ven Sin miedos Levántate Porque aquí Tú que ya tomaste Esta decisión Vas a esperar Para que alguien más Dome ¿Dónde están? Ven, ¿dónde están? Levántate Ven Las personas que ayer Ya entregaron su corazón A Jesús Vengan aquí una vez más Hoy día Están aquí No vinieron hoy Vengan ¿Dónde estás? Están aquí las personas Que ya entregaron su vida a Jesús Levántense Vengan aquí Y yo quiero invitar hoy día Aquellos que todavía No han tomado esta decisión Para que vengas aquí Y le digas a Jesús Jesús Tú eres el único Que puedes cambiarme Puedes esperar aquí La primera persona Que viene aquí adelante Hoy día Ven ¿Dónde estás? Te voy a esperar Ven En el nombre de Jesús Jesús quiere limpiarte Jesús quiere liberarte Jesús quiere transformarte Jesús te llama Para una nueva vida ¿Estás? ¿Dónde están las personas? Vengan, vengan aquí Esta mañana Entrega tu corazón Entrega tu vida Nadie sabe Cuántas oportunidades más Habrán en esta vida Pero nunca desperdices Aquella que Dios te da De manera clara Está la primera persona aquí Voy a orar en este momento Mientras Gloria Va a cantar Quiero que te levantes Y vengas Hoy es un día De decisión Hoy es un día De salvación Hoy es un día Donde tú Debes cambiar Tu destino Pregunto ¿Está aquí la primera persona? ¿La primera señorita? ¿El primer joven? Voy a esperar Voy a esperar al primero aquí Primero, el primero aquí ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no vienes? Si sabes que Dios Es todo lo que necesitas En esta vida Levántate en el nombre de Dios Te voy a esperar Ven aquí Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Dónde estás tú? No tengas miedo Jesús hoy está tocando Tu corazón Jesús hoy toca Tu vida Tengas miedo ¿Dónde está la siguiente persona? ¿Puedo verte de pie hijo? ¿Puedes ser un vencedor? ¿Puedes ser un victorioso? ¿Puedes hoy tomar la decisión? De ser limpio Jesús ¿Dónde estás? ¿Por qué no vienes? ¿Alguien más se va a poner de pie en este momento? Venga Jesús Es Dios quien te llama Yo voy a pedir que tú hagas silencio Yo necesito que el Espíritu Santo Pueda tocar un corazón más aquí en esta mañana Puede esperar uno más esta mañana aquí Y quiere iniciar una nueva vida en Jesús Hay aquí una persona más que le dice a Jesús Aquí estoy Señor Yo soy como ese leproso Pero hoy vengo a ti Venga Jesús ¿Dónde está la siguiente persona? ¿Eres tú? ¿Dónde está la siguiente persona? Por favor quiero que hagan silencio Quiero que hagan silencio Porque yo aquí voy a esperar A alguien más a quien Dios está llamando Alguien más Dios está tocando un corazón aquí esta mañana Hay alguien más aquí Que necesita tener ese destino Glorioso ¿Puede esperarte? ¿Puede esperarte? Hoy no tengo mucho tiempo aquí Pero ¿Puede esperarte a ti? ¿Puede esperarte? Solo conseguir llorar Ven aquí Que lindo Que lindo que es eso Nuestro enemigo está Después de su infusión Con venturas tiene a mí Y me quiere destruir ¿Conoces a alguien que está luchando cerca de ti? Solo Cristo me dará Acompáñale Dile Yo te acompaño Vamos conmigo Pero hoy quiero que tomes Una decisión importante para ti Hoy Palabra de Dios dice Si oyeres Hoy su voz Me endurezcas tu corazón Hay una persona más aquí Que está luchando esta mañana Hay uno más aquí Que va a entregar su vida a Jesús El Espíritu Santo está tocando Un corazón más Dios te bendiga Dios te bendiga Hijo Ven aquí Victorioso en el Señor Ven Sin miedo Que lindas decisiones Miren a esos muchachos aquí Dios les bendiga Vengan sin miedo Vengan sin miedo Es Jesús quien llama A una nueva vida Es Jesús Y si aquí hay emoción En el cielo hay fiesta Que lindas decisiones Miren una decisión más Dios está tocando tu corazón Dios hoy te quiere salvar Por favor Podrían ustedes Venir un poco más A este lado Si Vamos a venir un poco más Al centro Vengan más al centro Vamos a esperar Alguien más aquí En esta mañana Yo te pregunto una cosa ¿Qué cosa es lo que tú Estás esperando en la vida Para entregar tu corazón A Jesús ¿Cuántas oportunidades Más Dios tendrá que darte? ¿Qué más evidencias Quieres que Dios te ama? Si tú estás aquí esta mañana Escuchando esta invitación Dios te está llamando a ti Es Dios ¿Por qué eres indiferente Hacia su gran amor? ¿Por qué? No vale la pena Hijo vivir lejos de Dios No vale la pena Alguien más aquí se levanta Ven No tengas miedo Ven No tengas miedo No importa lo que digan Los amigos No importa que te van a criticar Un día en esta vida Nos quedamos solamente con Jesús Yo pregunto esta mañana ¿Habrá un corazón dispuesto más aquí? ¿Habrá un joven más A quien Dios está llamando? Abra una señorita más A quien Dios está buscando No tengas miedo Ven a Jesús Jesús te llama Es tanto su amor Es tanto su amor Que hoy en esta mañana Tú tienes la oportunidad El privilegio De poder escuchar nítidamente Su voz ¿Habrá alguien más Por este lado Que viene a Jesús? ¿Habrá alguien más aquí Que se atreve? ¿Habrá un corazón más Aquí dispuesto? ¿Habrá alguien más Que esté escuchando aquí La voz de Jesús? Quiero esperar Las últimas decisiones De esta mañana Aquí en este lugar Que lindo Dios te bendiga Dios te bendiga Eres un vencedor La victoria solamente se gana En Jesús Ven a Jesús Ven sin miedo Deja tus temores Tus carencias Tus miedos Hoy en Jesús Tú puedes tener Una nueva vida Una vida victoriosa En Él Ven y sí ¿Habrá alguien más Aquí esta mañana? Escúchame lo que te voy a decir En este momento Yo sé que aquí hay una persona Que tiene deseos De entregar su corazón a Jesús Y yo no sé que te impide Ven y sí Ven, ven aquí No sé qué cosa es lo que te impide Pero yo sé Que en tu cabeza Está clara la idea Que sin Cristo La vida no tiene sentido Tú sabes que tienes que entregar Tu vida a Jesús Tú sabes eso Pero no te atreves Porque tienes miedo Cambiar Tienes miedo Ser feliz Tienes miedo A aceptar los desafíos de Dios Ven aquí hijo Qué linda decisión Dios te bendiga Dios te bendiga Y Dios esta mañana Te está invitando Para ser victorioso En su nombre Victor Miren esa linda decisión Esas lindas decisiones Dios te busca Dios te llama Dios te ama No seas indiferente Es el Espíritu de Dios Quien está tocando tu corazón Es Dios Quien quiere devolverte este destino glorioso Esta mañana el Espíritu Santo Sigue trabajando Sigue trabajando en los corazones Sigue aquí en este lugar Ahí vienen dos personas más Vengan acá ahí Vengan aquí Ahí vienen lindas decisiones para el Señor Fuertes aplausos Miren al fondo ¿Por qué ser indiferente verdad? ¿Por qué? Teniendo una oportunidad tan grandiosa como esta ¿Por qué decirle no a Jesús? ¿Por qué despreciar tanto amor? Dos caminos que elegí ¿Por qué? Dos amores que serví Me preguntes desafiantes esta mañana aquí ¿Acaso habrá alguien más aquí Que está escuchando la voz de Dios? ¿Acaso habrá alguien más aquí? Aquí en este lugar que le dice a Jesús A pesar de mis miedos A pesar de mis temores A pesar de mis prejuicios A pesar de mi incredulidad A pesar De mi pasado Quiero nacer En una nueva vida para Jesús Esta mañana podré esperar A una persona más aquí Esta mañana podré esperar A uno más Levántate Ven Ven sin miedo Sin temor Cristo te llama Para un destino Glorioso Tú no naciste para morir Ni naciste para vivir en la eternidad Pero llegar A esa eternidad Va a depender del camino Que tú elijas Para llegar a ese destino Y tu único camino Que te llevará al destino glorioso Es Jesús Puedo esperar uno más Aquí esta mañana Y aquí estoy Tocando la puerta De tu corazón Y te estoy amando Y si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Entrega tu corazón a Jesús Puedo esperar a alguien más Aquí esta mañana En el nombre de Dios Te desafío Te desafío en esta mañana A ser un vencedor Te desafío A entregar tu vida a Jesús Yo te conté mi historia Que prácticamente fui la última persona Que salió a un llamado Y mira lo que Dios Hizo conmigo ¿Cuántas veces que busqué? Dios contigo puede hacer Cosas mayores aún Si tú estás dispuesto A entregarle Tu corazón Tu corazón a Él Habrá un último Una última persona Aquí Habrá uno más Aquí esta mañana Que lindas decisión Que lindas decisiones Vengan aquí Que lindas decisiones Ven sin miedo hijo Ven porque Jesús te llama Miren esas lindas decisiones allí Vengan aquí Otra decisión Otra decisión más Para la gloria del Señor Pastor un favor Vengan Quiero que hagan aquí Dos filas O hasta tres filas Así Un poco grande Con este Lindas decisiones Ven aquí hija Que bendición Dios sigue llamando Dios sigue tocando Vidas Dios quiere que más jóvenes Puedan ponerse en sus manos Para su servicio Dios te bendiga Que bendición Decisiones Para el reino del cielo Lindas decisiones Dios te bendiga Fuertes aplausos Miren esto Los jóvenes aquí más Yo escogí mi destino Sabes Para nosotros hay mucha emoción Cuando alguien toma una decisión Pero hijo Hija ¿Sabes quién más se emociona? Jesús Porque tú vales su vida Porque Él murió por ti No quiere verte esclavo Quiere verte libre Jesús te dice Yo sueño con tenerte aquí En la eternidad Yo sueño con tenerte aquí En el cielo Pero si quieres gozar De ese destino glorioso Ese destino comienza Aquí en la tierra Cuando uno comienza Entregando su vida a Jesús No hay experiencia Más linda que esta No existe satisfacción Más grande que esta Que saber Que tu vida Está en las manos de Dios Que tienes un destino glorioso Voy a pedir que se puedan juntar Un poco más por favor Vengan aquí Vengan más aquí Vengan más aquí A este lado ¿No quieres ser tú El último de esta mañana? ¿O la última de esta mañana? No quieres ser la última persona Que viene aquí esta mañana Voy a orar esta mañana No quieres ser el último Que le dice al Señor Señor aquí estoy Aquí está mi vida Quiero una nueva vida Quiero amarte Quiero mi destino 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 Vengan un poquito más acá Ustedes júntense también Hagan dos filas si quieren A este lado Júntense aquí Tu corazón ¿Quieres ser la última persona tú? ¿Quieres ser el último? Vengan un poquito más acá Voy a orar Voy a orar Y si aún tienes deseos en tu corazón de salir No tengas miedo Qué linda decisión Qué linda decisión Qué lindas decisiones Para la gloria del Señor Ahora sí tengo que orar Aún puedes venir En este momento Queridos jóvenes Ustedes Desde que llegaron a esta universidad Dios tenía un encuentro Planificado Como ustedes hoy Y a partir de hoy Al venir aquí hasta adelante Valientemente Aceptando a Jesús Están aceptando el destino de gloria Que Dios les ha dado Pueden venir más acá Pueden venir más acá Venga más acá Más a este lado Miren Yo voy a orar por todos ustedes hoy día Y la mayor satisfacción será Que un día Vamos a mirarnos todos Un día Nos encontremos en el cielo En nuestro destino de gloria Y allí podamos Y allí podamos abrazarnos Fuertemente y decir Valió la pena Tomar una decisión Tan importante En esta semana de oración Voy a orar Para que Dios Tome el control de tu vida Y voy a orar Para que nazcas En el reino de los cielos Como un hijo de Dios Vamos a orar Para ser un vencer Padre querido Mira a estos jóvenes Esta mañana aquí adelante Si nosotros nos emocionamos Por ellos Cuánta más emoción Hay en el cielo Querido Jesús Entrego sus vidas En tus manos Guárdalos Guárdalos en tu amor Permite que desde el momento Que ellos entren En ese tanque bautismal Para nacer una nueva vida Puedan soñar Con esa eternidad gloriosa Que tienes para nosotros Cuídalos Dame el privilegio Que cuando tú vengas Para llevar a tus hijos Permíteme abrazar A todos estos muchachos En el cielo Y ayúdame Para que cada día Con mis decisiones Y elecciones también Pueda llegar a ese cielo A ese destino glorioso Te pido por Alguien más Que está aquí sentado Esta mañana Que estuvo tan cerca De aceptar Pero tuvo miedo Sigue trabajando en él Dale una oportunidad más Para que se entregue a ti Gracias por toda esta semana Por favor Nadie de ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video